¡Gol! 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 El goleador marca el gol que hace flotar al pavento de José María Neva. Foto y cronómetro marca en esa edu final 48 minutos de la primera etapa. Alvarado pone un pie en el Nacional B. ¡Señores y señores! ¡Explota el estadio! ¡Rebolea los platos azul y blanco! ¡Algarabía! ¡La reina plata está feliz! ¡Alvarado tiene uno! ¡Tan Jorge de tu poder! ¡Claro! ¡Firro es tu poder! ¡Firro es tu poder! ¡Algarabía! ¡Halfenas de la primera etapa! ¡Halfenas y señores! ¡Firro es tu poder! Este a todos de esta edu final 38 minutos de la segunda edu final 49 minutos de la segunda edu final 48 minutos de la segunda edu final